¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! Feliz Navidad 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 Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad!